Y un tercer ataque sin relación alguna con los ocurridos en Texas y en Ohio tuvo lugar en Chicago. Siete personas resultaron heridas luego de que un sujeto abriera fuego desde un vehículo en movimiento. Una de las víctimas se reporta en estado crítico. Hasta el momento no hay detenidos por este hecho y se desconoce el motivo del ataque. Mientras tanto, este idiota, el señor Trump, que bueno, qué validez puede tener las palabras de un presidente que abiertamente ha manifestado su rechazo a los otros, a los hispanos, que van a quitarles empleos, como él lo ha dicho. ¿Hasta dónde será una simple formalidad diplomática? ¿Se dará cuenta que hay un discurso que alimenta estas aberrantes acciones? En señal de respeto para las 29 víctimas mortales que dejaron los ataques de este fin de semana a los Estados Unidos, Trump ordenó que las banderas estadounidenses hunden a media hasta en los edificios públicos durante cinco días. ¡Besil! Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.